Intentas en vano marcharte A que no lo haces, a que no te atreves Sé que tienes miedo de cuando te habla mirando de frente A que no lo haces, a que no te atreves A decirle a él de aprendiz de amarte que estás en mis redes A que no lo haces, a que no te atreves Mirarme a los ojos y decir que no me quiere Intentas en vano marcharte, intentas de mí alejarte Buscando pretextos, excusas, palabras confusas que no dicen nada Tu vida se ha vuelto rutina, tu rostro no tiene alegría Intentas de tu alma arrancarme buscando a ese hombre para castigarme A que no lo haces, a que no te atreves Sé que tienes miedo de cuando te habla mirando de frente A que no lo haces, a que no te atreves A que no lo haces, a que no te atreves Sé que tienes miedo mirarme a los ojos y decir que no me quieres A que no lo haces, a que no te atreves En vano intentas marcharte y de tu mente borrarme A que no lo haces, a que no te atreves A que no te atreves, a que no te atreves A que no lo haces, a que no te atreves A que no te atreves, a que no te atreves A que no te atreves, deja la ventana abierta Tú sabes que me la puedo fría A que no lo haces, a que no te atreves A que no lo haces, a que no te atreves Tú nunca podrás cambiarme por ese aprendiz de amante A que no lo haces, a que no te atreves A que no lo haces, a que no te atreves